... Quería invitar a la comunidad este domingo 3 de noviembre a participar de un torneo provincial de patinaje artístico que se va a realizar en el Polideportivo número 2 a partir de la hora 8.39 aproximadamente hasta las 18.19 horas Es un torneo que está avalado por Federación Mendocina de Patinaje Artístico y estamos por supuesto apoyados por la Municipalidad de San Rafael y la Dirección de Deportes Tenemos aproximadamente un grupo de 150, 160 patinadoras y patinadores entre los cuales hay categorías de chicos especiales también Somos las 5 escuelas de acá de San Rafael y después viene gente de Mendoza invitada a participar del torneo y aparte viene gente de Mendoza también invitada a hacer digamos una exposición de lo que son distintas disciplinas que tiene el patinaje artístico En el área de patinaje hay varias disciplinas y las que vienen invitadas especialmente de Mendoza, de las Heras son parejas de baile en patinaje y viene una solista también que han participado en los regionales han traído el tercer puesto a la ciudad de Mendoza así que este club patín está invitado también para demostrar lo que se hace en pareja ya que aquí en San Rafael no tenemos ese nivel de competidores así que también es algo lindo para poder demostrar lo que se vive en lo que es patinaje artístico El valor de la entrada es de 100 pesos el día domingo y hay unas anticipadas de 70 pesos En 25 de mayo 3.53 se pueden adquirir las entradas ya están a la venta ¡Suscríbete al canal!